Bueno, yo creo que lo primero y por lo que estamos hoy en un congreso es porque no tenemos que centrarnos solo en lo que es lo CEDER en la utilidad, sino lo que queremos que sea lo CEDER. Si bien recordamos su surgimiento y la fundación de esta organización, sabemos que fue en medio de los primeros momentos del triunfo de la revolución cuando la contrarrevolución intentaba desestabilizar y acabar con lo que estaba surgiendo. Nuestro comandante se dio a la tarea y nos dio a la tarea, el pueblo en general, de combatir desde el barrio, desde la célula más pequeña que eran nuestras comunidades y creó los comités de defensa de la revolución. Y eso hoy sigue vigente. Hoy, más que nunca, se lanzan campañas no solo físicas, sino campañas de las redes digitales, campañas subversivas y una guerra psicológica que lleva como objetivo desacreditar, poner en ridículo, llevar a penumbra la vida del pueblo cubano y acabar con la revolución. Y lo primero que tenemos que hacer para que el pueblo, porque los CEDER no son posibles sin el pueblo y su objetivo principal en la defensa de la revolución es defender eso, es defender los intereses del pueblo, es defender a nuestra población y la patria. Y entonces lo primero es hacerle entender a nuestro pueblo eso, qué queremos con los CEDER, qué es la realidad de nuestra revolución. A veces hemos perdido también un poco eso, la enseñanza de nuestra historia, de que se entienda por qué estamos aquí y eso hay que retomarlo. Que sepan qué estamos defendiendo. Cuando estamos defendiendo la revolución no es lo que nos venden, de que es el hambre, es los apagones, es todas las necesidades que de verdad estamos viviendo hoy. Ese es el efecto colateral de lo que nos lleva el que no quiere que Cuba tenga una revolución, porque la ve como un faro y sabe lo que puede significar para otros pueblos en el mundo. Entonces tenemos que defender eso, que es la revolución, no lo que ellos nos venden. La revolución es mucho más, es todo lo que tratamos de hacer en el bienestar de nuestro pueblo. Y los CEDER se crearon precisamente para eso, para que esa organización, para que nuestros barrios pudiésemos atender cada uno de esos programas. Si logramos que nuestro CEDER, el CEDER de cada cual, se atienda al joven desvinculado, se le busque trabajo, se le busque estudio, si se logra que el caso de vulnerabilidad se atienda correctamente y sea atendido a la persona que más lo necesita, si se logra que cada una de las personas a través de ese coordinador, de ese presidente del CEDER, logre canalizar sus problemas, estaremos recuperando los valores fundacionales y estaría jugando igual vigencia que en el momento de surgimiento. Bueno, a veces les es difícil tratar de acercar a los jóvenes a la historia y hacer que se sientan motivados por el estudio de la historia. Pero si no partimos de eso, si un joven no entiende por qué estamos aquí, por qué se hizo una revolución en Cuba y qué sucedía en Cuba antes de 59, no lo que le están vendiendo de lindos rascacielos y obras bien construidas, no eso, ver la pobreza que había antes de 59, ver lo que verdaderamente vivía el pueblo cubano, la desigualdad, el racismo que existía en Cuba y por qué se hizo una revolución en Cuba. Si no partimos de ahí, no vamos a lograr que el joven se acerque a la revolución y mucho menos CEDER. Ya teniendo ese camino labrado, yo creo que son muchas más las cosas que podemos hacer. Y en primer lugar, es nunca dejar de dar la atención a los jóvenes. Los jóvenes necesitan ser atendidos. Y eso es una tarea fundamental que se trazó nuestro comandante, que siempre nos lo ha dejado en su legado, la atención a los jóvenes. Y si eso logramos recuperarlo, que los jóvenes se sientan atendidos, que logramos facilitarle trabajo, facilitarle estudio. Si vemos un joven que puede estar en situación de vulnerabilidad, propenso a cometer un delito por esas mismas cosas que está viviendo en su familia y logramos sacarlo de ahí, logramos incorporarlo, también estaremos atrayendo a ese joven. No solo de esta forma, también, ya lo decían los propios delegados que hoy tenemos aquí, ya nos ha incitado a eso, Gerardo, nuestro coordinador, ya nos ha incitado a eso también nuestro presidente. Son tiempos diferentes. No podemos decir que sean tiempos difíciles, todos los tiempos han sido difíciles, pero son los tiempos nuestros. Y ahí también todo lo que hacemos tiene que atemperarse a nuestro tiempo para que sea el tiempo de ese joven, saber hacerlo atractivo a él. No pueden ser nuestros justos, los mismos que nuestros padres. Y entonces, también un poco que llevarlo a eso.